En el año 2019, en Villavásquez, en una sencilla barbería, llegó un sujeto a recortarse. El sujeto era un tipo conocido por consumo de pequeñas porciones de drogas, por un gramito aquí, un pedacito allí, un cigarrito aquí. Y se sienta. Luego él contaría por qué estaba ahí. Era parte de un plan. A poco rato, llega cinco agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con chalecos antibalas y mucho bulto, acompañados de una fiscal. Y comienza una operación para imputar al dueño de esa barbería y a los que trabajaban en esa barbería de estar implicados en el negocio de las drogas. Ellos llevaron las drogas. Eso quedó consignado en un video. Todo el mundo lo vio. Sin embargo, este día 3 de este mes de mayo, el fiscal de la Corte de Apelación de Montecristi sube a Estrado y le dice a los jueces que ya no hay caso. ¿Qué pasó? No se sabe. Muchos medios de comunicación están titulando descargan a los que participaron en el allanamiento de barbería. No hay tal descargo porque no había acusación. Que lo sepan los imputados, los policías imputados, desde el Capitán hasta el Cabo. Ustedes no fueron descargados. A ustedes, un fiscal, de manera incomprensible, les ha retirado los cargos. ¿Que si hay remedio a eso? No lo sabemos. De hecho, he estado en conversación con abogados penalistas sobre los recursos que tenía el Ministerio Público o tendría el Ministerio Público para revertir la decisión de un fiscal que afectó la audiencia que ya tiene sentencia. ¿Cuál es la sentencia del tribunal? El tribunal solo tuvo que juzgar una única imputación, la que al fiscal al final le quedó, que fue la de armas a la que había sido la fiscal, que incluso trató de huir del país y que es imputada en este caso. Todos los demás y ella también se beneficiaron con el retiro de todos los cargos. Un juez no puede hacer nada. Cuando tú vas donde un juez y retira los cargos, siendo el Ministerio Público y no existe tampoco una parte acusadora privada que esté sustentándolo, el caso se vuelve agua y sal. El juez no puede decidir por encima de lo que ellos están pidiendo. Pero hay jueces que piensan, tienen algunas ideas sobre eso. He estado conversando sobre todo con ex jueces, gente vinculada al derecho y quisiera que los abogados que están en sintonía nos aporten lo que piensen sobre lo que podría ser el Ministerio Público en este caso. Porque uno, sabiendo quién es Miriam Germán, no puede pensar que eso está aprobado aquí en la Procuraduría General de la República. Esa es una decisión que toma la Corte de Apelación. Tomando en cuenta la gravedad de ese caso, tomando en cuenta el escándalo público que significó, yo supongo que nadie pudo pensar, si está en su sano juicio, de que eso iba a pasar por debajo de la mesa y que nadie se iba a enterar. Eso iba a ser noticia porque lo ha sido desde el principio. Porque eso que le pasó a los miembros de esa barbería, a esos jóvenes que estaban ahí trabajando, le puede ocurrir en cualquier parte del país a otro. Y lo importante no es si el delito se comete y no, que también es relevante. Lo importante es qué hace la sociedad cuando el delito se produce. Eso es lo que define entre una sociedad donde prevalece la impunidad y una sociedad que dice, mire, usted no puede delinquir. Porque manda un mensaje. Le estás diciendo a los policías, mire, si usted es policía decente, usted no tiene camino aquí. Si usted pone droga y usted se vuelve un delincuente y usted se asocia a delincuentes, tranquilo que en dos años eso lo podemos resolver. Le está diciendo a los testigos, no se pongan a estar diciendo de la gente, porque esa gente en dos días va a estar libre. Libre y exonerado y diciendo que aquí no hay nada. Y entonces le pueden hacer una visita, usted queda intimidado. ¿Qué hace usted en los tribunales? Diciendo él puso la droga, mire cómo me trató, yo vi cuando pusieron la droga. Usted no va, usted no va, ese es el mensaje, no vaya. Porque si usted va, usted va a quedarse después como con la cara larga y con el otro suelto, diciendo tú me hiciste la vida imposible, tú fuiste a denunciarme. Y vuelven incluso esos policías, en buena ley, ellos pueden ir ahora, llegar hasta el Tribunal Constitucional y pedir que lo repongan en sus cargos, que le paguen los salarios dejados de percibir y que todo el mundo le pida perdón. ¿Por qué el fiscal dice que no hay nada? Si el fiscal no tiene nada, si el país no tiene nada en quien él le paga para representar los intereses del país, quiere decir que aquí todo el mundo le ha ofendido. Pero el video es claro y yo quiero recuperar íntegro esta mañana el video que se hizo viral. Mucha gente lo compartió en sus redes sociales. Esto fue hace apenas tres años. Todo el que tenga más de diez años puede recordarlo. Todo el que tenga más de diez años puede recordarlo. No estamos hablando de qué fue. No, 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 no. Eso fue ayer. La gente se recuerda y esto fue viral. Y ese video tiene dos millones de vistas en un canal internacional. Eso lo vio el mundo. Y ese video tiene más de diez mil comentarios en ese canal de dominicanos que están en todas partes del mundo. Así que yo le pido a los dominicanos que están fuera del país, rieguen la voz. Digan que a esa gente que ustedes compartieron los videos, sencillamente ahora un fiscal les ha retirado los cargos. Ahorita le leo la decisión completa, pero vamos a recordar sobre qué base estamos partiendo. El momento en el que se realiza el allanamiento en la barbería de Villavasquez, Montecristi. En el video, ahí llega Pichado. Miren ahí en ese momento cuando ahí pasa, miren la caja de fósforo como cayó en los pies. Miren cómo Pichado entra a la barbería, al baño y miren. Y allá para acá miren cómo viene. Y en el zafacón de la barbería miren cómo deja caer una bolsa de cocaína con cinco gramos. Y miren cómo este hombre aquí, el otro policía, el otro agente también. Miren cómo deposita también otra bolsa de cocaína con una cantidad indeterminada, que no se sabe en realidad lo que era. La cantidad que era. Mandado por la magistrada, miren. Todo aquel estado por la magistrada. Y se dan cuenta, miren la caja de fósforo ahí donde está en el suelo, que no había nada. Dejada caer por el mismo cliente que estaban recortando al muchacho. El policía la ve, se sorprende. Ahí otra vez le dice que hay cámara. Le dice que está todo siendo grabado. Y entran en un estado de pánico. Ya la barbería está llena de droga. Ya la barbería está llena de droga. Antes de ayer vino, vino de ayer y dijo que volvía ahora un rato a recortar eso. Antes de ayer vino a pelar, entonces no se recortó porque el barbero que quería ponerle la trampa tenía otro cliente al alto. Ahí entra Carlos, uno de los propietarios de la barbería. Pero desencuentra que ya estábamos navegando en droga. Ya no tienen el repleto. Ahí llega la magistrada con su show. Sin orden. Sin ninguna orden. Míralo ahí. Ahí él le dice que la cámara está grabando y que ahí no había nada cuando llegaron. Y cuando pusieron la droga ahí también. Recoge la caja. Ahí la magistrada se surpura y quiere que le busquen el video obligatoriamente. Que le busquen ese video. Le quita los teléfonos para que no llamen a nadie y quiere ver el video. El video está en otro lugar porque en la computadora no está en la barbería. La computadora está en otro sitio. Ella quiere que llamen al propietario de la tienda para sacar el video donde se ve. Donde ella manda a los agentes de la DNCD a poner droga en la barbería. Se vio claro, gente. Se vio claro como fichado un agente de la DNCD y el otro que entra. Se vio claro como ellos colocan la droga en los zapacones. Esa es la ley que nosotros tenemos. Así es que ellos andan justificando su trabajo. Sabiendo dónde se vende la droga. Así es que ellos andan allanando los locales comerciales. Y desprestigiando gente. Ahí se ve todo claro. ¿Cómo es que el Ministerio Público, encabezado por Licea, en representación de Licea, por fin la pudimos agarrar, por fin pudimos agarrar la gallina ponedora. Esa mujer ha hecho mucho daño en Villabaque. Esa es la mujer que más droga ha puesto en Villabaque. A justificar todos los peajes y todo el dinero que ella le cobra a los puntos de droga que operan en esta zona. Y así ella se justifica poniéndole droga a la gente de trabajo. Entonces lo presentan a los tribunales como narcotraficantes. Ese es el trabajo que Licea hace. A la gente inocente ponerle droga y a los que venden droga le cobra su peaje. Pichardo le puso 6 gramos. Ese mismo que me está revisando, le puso 6 gramos a un amigo mío, hizo 6 meses. Sí, a un primo mío. A mi hijita, ya lo va a traer ahora. Y el que tiró la droga en esa facón de afuera, a mí mismo me puso también droga en una ocasión. Míralo ahí. Míralo ahí. Así mismo hay miles de gente pagando, cientos de gente pagando en la fortaleza de San Fernando. Porque Licea, en combinación con los narcóticos corruptos, le han puesto droga. Hay que tomar carta en el asunto. Esa mujer no puede seguir haciendo daño en esta zona. Ahí están intentando llamar al dueño de la cámara para que venga y ellos llevarse el video. Se quieren llevar el video porque le dijeron que hay cámaras en la peluquería y ellos no contaban con eso. Así es que ganan los policías. Haciendo daño. Quinto lugar. Quinto lugar. Quinto lugar. Eran cinco agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ahorita les mostramos sus caras y todo. Tengo la sentencia íntegra, el dispositivo, que fue lo que se leyó. El día 3 de mayo hubo una audiencia en el primer tribunal colegiado de Montecristi. Los jueces que conocieron la audiencia tenían a todos los testigos y a todo el mundo, las partes. Esa es la hoja de la audiencia. Entonces, quiero decirles a ustedes que estuve leyendo la íntegra, tiene ocho páginas y hay algunas cosas que no se entienden de las cuales quiero hablarles. Pero para conocer el contexto, quiero seguir recuperando la memoria, empezar este día con la memoria de lo que fue ese operativo. ¿Y ustedes vieron? Eso quedó clarito ahí. Cháquiti, 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 cháquiti. Como una comedia. Como si fuera una verdadera y lastimosa y maldita comedia. Porque, déjenme decirles, eso lleva a la gente a prisión. Y acostumbraban a hacerlo. Decían que en ese pueblo había más de 200 personas presas por asuntos de droga. Le llamaban la gallina ponedora a la fiscal. Pues ponía droga. Yo encontré un señor que tuvo un problema, que vino acá para una entrevista, gente que habló entonces. No se entiende la actitud de este Ministerio Público. No se entiende. Y les voy a decir por qué más no se entiende. Y vamos a mostrar cómo fue que se hizo el proceso en audiencia. Pero vamos a continuar recordando. Hubo un joven que fue el que fue a recortar, se había ido el día anterior, y dijo que no porque no estaba el que querían involucrar. Porque llevó en una cajita de fósforo y dejó la cajita de fósforo al lado de él. Con el chin de droga. Y pensar que en esos años había narcotraficantes, estaba Julio César el abusador y toda esa gente actuando. Y que la DNCD se dedicara a eso. A eso. A dañar, a perturbar, a lesionar, a lastimar, a truncar la vida de jóvenes dominicanos que están trabajando. Ese es el problema que siente que está trabajando y que le pones esa mancha en su vida. Además de que lo llevan preso, le queda por siempre. No, ese es un consumidor de drogas. Mira, va a buscar un trabajo, ahí está. A buscar una visa, ahí está. A buscar un empleo, ahí está. Es la vida entera la que le dañan. Es la vida entera. Y con la evidencia, donde había una fiscal que lleva la prueba. No es que los miembros de la DNCD fueron solos. No, no, no. Tenemos a una fiscal que lo que quería era que le buscaran el video. Entonces, en estos días, y lo decía esta mañana David Álvarez Martín, dice, bueno, pero estamos diciendo que vamos a poner cámaras en los cuarteles para ver lo que pasa. Pero en este tenemos el video y como quieran no se va a hacer nada. Entonces, ¿para qué sirve en la cámara? Porque tenemos el video. Ustedes acaban de ver el video. Si usted tiene el video, lo que nos está diciendo a todos, ustedes son un grupo de estúpidos. Ustedes no son nadie. Este país no se merece respeto. Eso es una falta profunda de respeto a todo el país. Lo que se ha hecho con este expediente en Montecristi constituye una grave falta de respeto a la población dominicana. Nos han burlado a todos. Nos están diciendo, esto no merece la pena. Y ha sido el Ministerio Público quien ha retirado la acusación. Nosotros cuando el Ministerio Público hace algo chévere, también lo decimos. Cuando el Ministerio Público reencausa su camino, también lo decimos. Y cuando el Ministerio Público hace esta barbaridad, que creo que la Procuradora General Miriam Germán y el Consejo Superior del Ministerio Público tienen que llevar este caso a audiencia. Y decir, vamos a ver, ¿de qué se trata esto? Señor fiscal, llamar a ese fiscal, venga acá, dígame, ¿qué fue lo que pasó? Porque además, en la audiencia, la manera en que se manejó la audiencia, conforme al acta, estoy diciendo que tengo el acta que la voy a presentar, es sencillamente incomprensible. Nadie comprende eso. Y yo quiero leérsela a los abogados que están escuchando y que hablen los abogados, los penalistas sobre todo. Nadie entiende. Porque tú comienzas el proceso bien, comienzas litigando y al final retiras los cargos. Se te surgió la idea en ese momento. Cuando usted va a retirar cargos, usted se presenta ya con una decisión tomada. Señor juez, mira, no vamos a pendejear, no vamos a tomar el tiempo, a perder el tiempo, nosotros no tenemos tiempo, usted no tiene tiempo que perder, no vamos a barajar, vamos a lo que vinimos. Lo que vinimos es que el Ministerio Público decidió retirar la acusación. Pero no fue así. La audiencia se hizo. Por lo cual a mí me parece muy raro que fuera al final que el Ministerio Público se destapara diciendo nosotros retiramos los cargos. Y luego toda la prensa está diciendo, descargaron a esa gente, esa gente no fue descargada. Esa gente no fue juzgada, que es distinto. No fue juzgada. Es diferente. Cuando un juez te descarga, tú tienes un beneficio. Me descargó el juez. Era mentira lo que decían. No, 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 los jueces no tuvieron esa oportunidad. La oportunidad fue simplemente que, a pesar de las evidencias, el Ministerio Público, en una actitud incomprensible, yo espero ver qué van a decir. Qué va a decir ese juez, qué va a decir la procuradora de corte, qué van a decir los jefes de la YA en Montecristi, qué va a decir la Procuraduría General de la República, porque esto es sencillamente incomprensible. Esto no lo comprende nadie, pero lo que es peor, manda un malísimo mensaje. El sujeto que dicen, ah, no, porque él era una persona vinculada al mundo de las drogas, él consumía, entonces no se le puede creer. Yo debo decir que cuando hay casos penales, generalmente, los que están involucrados en los casos penales son también delincuentes. ¿Por qué? Porque tú, para saber qué pasa en el mundo de la delincuencia, no te vas a ir a la iglesia a preguntarle al sacerdote, mire, y usted estaba robando anoche, se supone que él no estaba, o al que trabaja decente. Tú buscas a alguien que está implicado y le dice, oye, dime, y entonces así, la mayor parte de la información que obtiene la autoridad la obtiene por otros que están implicados. Por eso existen incluso mecanismos para que, si alguien colabora con una investigación, decirle, mira, te rebajamos la pena, pero dinos la verdad, qué fue lo que pasó. Y este joven que incluso después dijo que se sentía amenazado y demás, y que hoy me imagino que debe estarlo pensando porque todos esos policías van para afuera. Ellos estuvieron presos, pero esos policías libres a reclamar sus puestos y que le paguen lo que le deben. Claro, y a decirle, oye, tú fuiste a decir, a ponerte allí y a hablar, y hablaste en cámara, pero aquí mandamos nosotros, no importa, vamos, y hay cámara y nosotros no la comemos. Alante, alante, y esa fiscal fiesta, un zancocho de celebración, yo supongo, desde el día 3. Eso debe ser una fiesta. Ese es un mensaje horrible el que se manda al combate a cualquier tipo de impunidad de República Dominicana. Vamos a ver lo que decía ese joven, y eso fue público. Yo no estoy diciendo nada que sea un secreto, porque otra cosa es que se juega la desmemoria. Y dicen, ay, qué investigación, nadie está investigando nada. Todo eso está ahí. Usted busca Barbería Montecristi y se encuentra a este joven que era el que estaba recortando. Mi nombre es Juan Daniel Díazla. El joven que sale en la barbería, el que está recortando, lo que pasó fue que el viernes en la noche, me llamó Mendañito, y me dijo, bueno, yo estoy por aquí, por ahí, mi cargo. Cuando cojo para allá, veo un carro color gris, y abro la puerta, y veo a gente de la NCD, y me dice a mí, mónate ahí. Yo me estoy quedando, porque no sé quiénes son. Y si esa gente anda conmigo, cuando agarro fue ahí, me monto. Tal y Cernuña, la fiscal, y la gente de la NCD, y el Picharo estaba ahí también. Ellos me dicen a mí, yo tengo una traje porro y con un tabaquito, yo te voy a mandar a la barbería con 100 pesos para que te vayas recortar que nosotros, cuando lleguemos, vamos a poner más droga en los zafacones para que tú se la tires a Odabé. Entonces, cuando yo salgo para la barbería, él me está recortando, ellos retiraron, yo tuve que salir de la caja para que no me agarren con ella, y ellos se trataron de poner más en los zafacones. Y también, tiempo atrás, cuando Mendañito estaba preso, me dijo a mí que me iba a dar una pistola y me iba a abrir un punto de droga. Y también me llamaba, siempre me jodía, para que yo le hiciera diligencia en la calle y me entré a dar preso con gente que había tenido problemas. Y Lisset Núñez, es cómplice de todo lo que ha pasado ahí en esa barbería, ya eso estaba hablado entre ellos, y me usaron a mí para hacer esa vuelta. Y no quiero que no le pase nada a mi familia ni a mí. Solamente, si me pasa algo, fue Lisset Núñez. Bueno, ahí está ese joven que dio ese testimonio en ese momento, se supone uno de los testigos. Vamos a ver al propietario de la barbería. El propietario de la barbería dio declaraciones. Tengo entendido que al final también, aquí todo el mundo se retiró. En el acta, en el acta, finalmente, las únicas testigos fueron dos mujeres, al final, que estaban en la audiencia. Y el fiscal dijo que retiraba, que excluyeran a todos los testigos, que él prescindía. No sé si fue que él le dijo no vengan o qué, porque lo que él dice es prescindo, o sea, no me interesa ya. Prescindió. Una cosa es que en una audiencia, por ejemplo, un fiscal tiene un testigo, o una parte tiene un testigo, pero sobre todo el fiscal, la acción pública, y el testigo no va. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal le dice, mire señor juez, nosotros tenemos a este testigo, y este testigo no ha venido. Vamos a emplazarlo. Le mandan un acto de aguacil. En la próxima audiencia, mire señor juez, nosotros tenemos a este testigo, le dijimos que viniera en la anterior, y no vino. ¿Qué hacemos ahora? Y el juez dice, conducencia, orden de conducencia, y lo llevan, un policía lo lleva. Orden de conducencia, eso es lo que se hace con los testigos, y los testigos no van. Por eso yo no entiendo esa sentencia, porque, ¿cómo es que el fiscal dice, señor juez, nosotros prescindimos ya, no nos interesa? O sea, ¿no te interesa o no fueron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se pusieron de acuerdo para que no fueran? ¿Qué fue? Eso no se entiende. La lectura íntegra es el día 17. Eso va a ser muy importante, la lectura íntegra de esta sentencia, para ver los argumentos. Pero evidentemente, el resumen de la sentencia, no explica, porque es muy inusual, que el Ministerio Público renuncie a testigos, y a testigos claves que hablaron en la prensa, y que todo el pueblo vio, porque el problema de esto es que es impúdico, es que todos lo vimos, lo que pasó. Se vio a los agentes tirando sus droguitas, se habló, se embuscó gente, salieron testigos aquí, testigos allá, y habló el dueño de la barbería, vamos a ponerlo. Yo quiero que tenga ese hilo conductor, por lo menos en la materia del archivo, de lo que ha sido este caso, para que después veamos la sentencia propiamente dicho. Otoniel Gutiérrez Cruz. Ok, ¿y usted aquí qué funciona? Yo soy propietario de esta barbería, en un 50%, con Carlos Miguel de Coto Morel, y también soy propietario del negocio que está en el lado, una tienda de decoraciones, y también de la joyería, que está al lado, donde está el disco duro, de la cámara, que captó todo lo que pasó aquí, toda la injusticia que pasó aquí, ayer a las 9 y media de la noche. ¿Qué usted no tiene para decir a la prensa, esto es a nivel nacional? ¿Qué usted tiene para decir? Yo soy estudiante de Derecho, de término, y me gradué en octubre. Estoy cursando el último cuatrimetre, y nada más me quedan ya dos días para terminar el cuatrimetre. Y yo quiero que todas las autoridades competentes se hagan cargo de este caso, porque aquí en este pueblo, de un tiempo para acá, hace unos años para acá, desde que llegó esa magistrada, Alice Núñez, se han estado cometiendo mucha injusticia aquí con la juventud, y se han tronchado muchos caminos. Aquí hay muchos casos de drogas que están oscuros, porque en realidad aquí, yo mismo he sido víctima, yo antes tenía un puerto de patelitos, y a mí mismo me hicieron víctima del abuso de la DNCD, y me ponían drogas también en el puerto de patelitos. Yo dije que yo tenía que superarme, soy abogado, para defender la juventud de este pueblo. Y mire, hoy en día, ellos no sabían que este negocio era mío, y tampoco sabían que aquí había cámaras. Y vinieron, ellos mismos me dieron su anzuelo, y están grabados, y están captados ahí. Entonces nosotros queremos a Santiago Matías, a los Focke Music, que haga esto viral, y que aquí se resuelva, y que aquí se investigue en todos los casos. En la prisión de San Fernando Montecristo, hay más de 200 gente de aquí, de Villabasca, que están presos por droga. Y aquí se sabe dónde están los puntos de droga, aquí se sabe dónde están los puntos de droga, y ellos no van a los puntos de droga, como este allanamiento. ¿Por qué? Porque ellos reciben una cuota, pagan un peaje, de 100 mil pesos semanal, que todo el mundo está claro aquí en el pueblo, que a ellos se les paga su peaje. Y nosotros queremos que ellos se hagan responsables de lo que a nosotros nos pase. Si a nosotros nos pasa cualquier cosa aquí, cualquier hecho funesto que nos pase a nosotros, lo hacemos responsables a ellos, a la fiscal, a la magistrada, a Licea Núñez, y al cuerpo de policía que andaban con ellos anoche aquí, que ultrajaron este local aquí, entraron sin ninguna orden de allanamiento. Si ellos tienen una orden ahora, fue porque la fabricaron. Aquí se les dijo a ellos que mostraran la orden, y no pudieron mostrar nada, porque vinieron aquí, irrumpieron aquí, y violaron todos los derechos fundamentales de las personas que estaban aquí en este local. Y el objetivo de ellos era llevar a ese preso a las personas que trabajan aquí y cerrar en el local de la barbería. Pero cuando ellos vieron que había cámaras, echaron todo para atrás, porque ellos no sabían que aquí había cámaras. Nosotros queremos que aquí se arroje luz, y que los casos no se queden impunes. Si en realidad nosotros queremos una república mejor, tenemos que empezar por limpiar los organismos que se encargan de perseguir, y de controlar las cosas que están mal hechas, y no queremos que en realidad sean ellos los que sigan propagando los mal hechos en esta república. ¿Qué ustedes piden al procurador de la república? Queremos que la destituyan, que la destituyan a esa fiscal, a esa magistrada, y que se investiguen todos los policías que fueron parte del operativo. Porque en realidad ellos lo que vinieron fue hacer un daño. Ellos vinieron por la nación, salieron tranquilados, porque ellos no contaban con esa cámara. Nosotros queremos que los que cobraban antes, ahora sean ellos los que paguen. Porque aquí se han cometido muchos abusos y mucha injusticia, y se han tronchado muchos futuros. Como ustedes saben, eso es en Villavásquez. Alguien me escribía, pero ellos pueden apelar a la parte civil. No hay parte civil. Las víctimas, él y los otros dos, que eran tres jóvenes, ya no fueron a la audiencia, ausentes. Ya no están en las audiencias. Es muy difícil para gente que vive en pueblos pequeños, que tiene un proceso contra policía, vamos a poner a esa gente, y que esa gente, se sabe que va a quedar impune, seguir adelante en los procesos, muchas veces. Ahí tiene a la exfiscal, Lisset Núñez, que trató incluso de salir del país, ahorita le leemos un poco. Víctor Ignacio Encarnación, mayor de la Policía Nacional, 50 años en el operativo. Juan de Dios Heredia Martínez, capitán de la Policía, 54 años. Mártires Cuellos Ramírez, sargento de la Policía, 37 años. Adán Maurito Rodríguez Pichardo, cabo de la Policía, 31 años. Y Juan Antonio Arias Peguero, cabo de 29 años. Eso tuvo consecuencias de inmediato, su arresto, pero, su destitución, la de la fiscal, pero todo eso se puede revertir, porque según, o sea, el fiscal al final, con todo lo que había ahí, dice que retira los cargos, y no da una explicación, por lo menos, lo que tenemos es el documento de ocho páginas, necesitamos ver la sentencia completa, para ver, cómo fue que ese magistrado argumentó allí, cuál fue la razón, porque no hay una razón, que se pueda comprender, detrás de esas ocho páginas, usted no la ve, pero yo la voy a compartir con usted, de las ocho páginas, para que no escribamos que lo descargaron, ellos no fueron descargados, el Ministerio Público retiró los cargos, que es diferente, cuando usted lo descarga, cuando usted hace una fiesta de palos, de felicidad, me descargaron, pero no, aquí no hubo descargo, aquí no determinaron si eran culpables o inocentes, aquí el acusador designado, designado y que representan los intereses del pueblo dominicano, dijo señor juez, nosotros ya no nos interesa eso, vamos de eso así, para qué vamos a seguir aquí pendejeando, vamos para nuestra casa a comer plátano, eso es una sociedad, vamos a comer cada uno plátano en nuestra casa, y olvidarnos de la justicia, porque eso no tiene sentido, eso no tiene lógica, ese documento que estamos viendo ahí, yo quiero recordar, que el argumento que se dio, es que es una barbería lujosa, no, no, lo que pasa es que es una barbería lujosa, y entonces hicimos el allanamiento, y ellos presentaron, y yo lo titulé de ese modo, en mi canal, que era recién un novesito, la lujosa barbería, de Villavásquez, le dejo con la lujosa barbería, que por cierto, Ito hizo uno que hoy el ministro, la visitó y se recortó, él fue con otro, porque la barbería se hizo famosa, y la gente ahí pasaba y decía, recórtame, entonces son valientes muchachos, pero claro, el tiempo pasa, y después la gente que allanan, y a los que no se le olvida, es a los policías, entonces, les dejo con la lujosa barbería, para que sepan de qué escenario se trata, y regresamos con esta decisión, incomprensible. Miren la barbería moderna, que dice el doctor Padul, que llamó la atención de las autoridades, para que hicieran el allanamiento, porque se veía que era una barbería, que merecía un allanamiento y una investigación, miren los asientos de la barbería, eso está todo flojo, miren, miren, eso está todo desmantelado, aquí lo que hace falta, es una reparación, miren, 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 como ese señor comete una aberración, sin conocer, sin nunca haber venido al local, a decir que es una barbería moderna, que llamó la atención, miren los aire acondicionados, en vez de uno tenemos tres, miren, tres aire, aquí hay tres aire acondicionado, en vez de uno, doctor Padul, aquí tenemos tres aire, miren, por aquí no tenemos aire, nada, ni por aquí, esta es la famosa cámara, esa fue la cámara que desemacaró, la banda, esa sí la que es, la cámara que desemacaró, la organización criminal, que operaban las autoridades, de aquí, entonces miren, miren la modernidad de la barbería, esta es la famosa barbería de Villavar, la famosa barbería moderna, miren el letrero, para que ustedes vean, lo moderno que está la barbería, que está tan valla, que tiene dos años, desde que la pusimos, no la pintamos, miren, miren, esa barbería tiene dos años, que no se pinta, la famosa barbería del doctor Padul, esa es la famosa barbería del doctor Padul, y hay más que uno, ahí, que no se pinta,